¿Qué onda gente? Soy Mota, hace mucho que no subía video, pero el día de hoy ya nos toca Y hoy vamos a limpiar unos Jordan 1 Low Top Y como ya saben, lo que necesitamos son cepillos de diferentes tipos de cerdas Recomendaría uno suave, uno medio y uno duro Vamos a necesitar nuestros jabones, un bote con agua, un paño Y para la parte de tela vamos a requerir jabón en polvo diluido con agua Bien, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es quitar las agujetas para que sea mucho más sencillo poder limpiar el tenis Y de seguro están pensando, realmente no están sucios los tenis, no están tan sucios los tenis Esto se debe a que la persona me trajo estos tenis por ahí en diciembre Realmente muy sucios no están, tienen dos meses de estar usando Lo que es la parte de arriba está bastante bien, la tela está un poco sucia, es normal Lo que sí está sucio es la suela Y le damos limpieza a todo, así que vamos a dejar la suela De hecho había iniciado más o menos un poco a limpiar la suela para ver si el cepillo duro no le decía nada Y funciona excelente Les recomiendo usar un cepillo de cerdas de medianas a fuertes para lo que es la suela Esto ayudará a quitar muy bien la mugre Ahora iniciemos, pongamos un poco de nuestra solución de jabón en el agua Esto lo mezclamos con el cepillo mediano Y les recomiendo empezar siempre con el cepillo suave Hacemos el mismo proceso con el otro tenis Una vez completamente empapados Vamos a darle con el cepillo un poco más duro Y vamos a poner la solución con nuestro otro jabón en el agua Este jabón lo que hace es tratar mejor la piel Y como es un cepillo mediano, pues obviamente es un poco más fuerte que el suave Y pues esto va a ayudar a que no se gaste tanto la piel Y la limpiemos perfecto También ayudará a que se quite lo que esté bien impregnado Una vez ya bien tallados, quitamos el exceso de jabón Y ahora pasamos a la siguiente parte que es la suela Primero empezamos con los costados y después vamos por la parte de abajo Con la suela empezamos directamente con el cepillo mediano ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hacemos lo mismo con el otro par ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahora sí, ya estamos listos para usar el cepillo de cerdas fuertes para esto les recomiendo usar otro trapo no el de siempre porque se trata de las suelas pero en dado caso de que solo tengas uno no hay ningún problema puedes usarlo se puede notar un gran cambio aquí pero aún le falta así que vamos de nuevo ya está bastante mejor una comparación rápida y ahora le toca el siguiente no he terminado con la suela pero quiero empezar con la otra para que el último paso los haga igual una vez ya más limpio las suelas lo que vamos a hacer es darles con el cepillo de cerdas medias y esperemos que se quite bastante lo mugre que queda y 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 bien y lo que nos importaba es que esté limpia ya está bastante limpia no está como nueva obviamente pero pues eventualmente volver a tocar el piso así que lo que queremos es quitarle lo más que se pueda el exceso de mugre cosa que logramos bien y la última parte es la parte de tela interior y lengüeta son de tela y están algo sucios lo que tenemos que hacer es conseguir jabón en polvo ya sea para telas o para trastes y esto nos podrá ayudar bastante bastante bien yo les recomiendo usar la verdad de telas que pues principalmente para eso es y pues tallar con el cepillo de cerdas medio y Gracias por ver el video. 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 No se va a tratar solo ahora de puro video de tenis, limpieza de tenis, sino de varias cosas. Pero lo importante es que si les gusta esto, aquí lo van a encontrar. Sin nada más por decir, esto sería todo por mi parte. Hasta luego. Bye.